El baile del caballo va a cantar aquí por los que le dicen a todos los maíz Nena, nena, mala Por un cocinito más de junta, tú lo vas a hacer si te gustas Yo te voy a hacer, todo lo que tú has soñado, yo te voy a hacer Lo que me diga, yo te hago, yo te voy a dar Esto es lo que me diga, bueno, vamos a hacer, tú lo vamos a hacer Solo quiero, cada vez más, ya no, no digas no Solo quiero, cada vez más, ya no, no digas no Soy un renavalo y no digas no Yo te voy a dar 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 No sé qué me olvidar si la empresa A mi beso, calor y cojito más Te gusta, duro más Dale a ti, me gusta Yo te voy a hacer Todo lo que tú has soñado Yo te voy a hacer No sé, me olvidas, no te pago Yo te voy a dar Es que te sorprende, este abuelo va a montar Tú lo hagas, no sé Yo lo quiero, quiero escuchar No, señor No, no digas no Solo quiero, quiero tu mano No, no digas no Suelto mi la mala porquita que no lo voy a dar Yo te voy a dar Te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Es que te sorprende, este abuelo va a montar Yo te voy a dar Es que te sorprende, este abuelo va a montar Yo te voy a dar Pero no te acepto Dame eso que yo quiero Dame eso que yo quiero Dame eso que yo quiero No, no digas no Dame todo lo que quiero Y no quiero, no Yo te voy a dar ¡Suscríbete al canal!